¡Adiós! 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 ¡Ya llegó el verano, viejo! ¡No te vayas a dar un continuo! ¡De un guático cuento! ¡Tú son la escopeta! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Están en lo médico! ¡Quieres! ¡Adiós! ¡Me entiré! ¡No! ¡No, mi amor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, mi amor! ¡Yo policía esquina Cloud y rastre! ¡Adiós! ¡Ya, nos vayas a dar un punto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, me ener! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!